Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Y siguiendo nuestro recorrido por el tacón de la bota, descubrimos Leche, una ciudad poco conocida, pero que acumula tal cantidad de monumentos que sus calles constituyen un museo al aire libre. Para los italianos es conocida como la Florencia del Sur, pero aquí no nos vamos a encontrar con el Renacimiento, sino con el Barroco, en todo su esplendor, de manera que ha dado lugar a que se acuñe el término de Barroco Lechese. La visita a esta ciudad y a la provincia del mismo nombre es una delicia. Debemos ir preparados para la belleza y para la abundancia de monumentos. Solo la enumeración de los distintos edificios a visitar produce vértigo. Pondría nervioso a un estudiante si tuviese que memorizarlos para un examen. El centro del casco histórico es la plaza de San Oronzo. En ella se aprecia cómo a lo largo del tiempo se han ido superponiendo distintas construcciones. Nos vamos a encontrar con restos romanos, construcciones nobiliarias e incluso con la columna que la ciudad de Brindisi regaló a Leche porque su patrón salvó de la peste a la ciudad portuaria. La columna donada formaba parte de un parque durante el Imperio Romano señalaba el final de la vía Apia, calzada romana que fue construida para comunicar la capital del Imperio con el puerto de Brindisi. Hoy en día la columna de San Oronzo se ubica en el centro de la plaza. A la inicial columna romana se le ha añadido una figura de San Oronzo, realizada en madera veneciana y recubierta de bronce. Ocupando gran parte de la plaza e intentando emerger a la superficie como el Nautilus, nos encontramos con el anfiteatro romano que asoma su silueta en la plaza. Gran parte de este magnífico anfiteatro se encuentra sepultado ya que otros monumentos fueron construidos encima. Los romanos lo construyeron con una capacidad para 25.000 personas, pero hoy nos tenemos que contentar con atisbar su superficie e imaginar los juegos que en él se celebraban. Y por si a la plaza le faltaba algo, un príncipe mandó construir en el siglo XVI una torre, el sedile, que tiene elementos tanto góticos como renacentistas. Se usó como sede del gobierno estando conectado con la iglesia de San Marcos que destaca por su típica fachada barroca. A cinco minutos a pie de esta piacha San Oronzo está la piacha del Duomo. Esta plaza tiene varias peculiaridades. En primer lugar, solo tiene una entrada, situación entendible por cuestiones defensivas en la antigüedad de los habitantes de Leche, que la utilizaban para refugiarse de los invasores, por lo que resultaba muy útil contar solo con una entrada. Eso sí, la puerta de entrada es monumental, con una bala austrada y unas estatuas que te dejan pasmado. En la catedral, construida por Címbalo, sobre una iglesia románica, encontramos la otra peculiaridad. La catedral cuenta con dos fachadas, totalmente distintas entre sí. Una de ellas es sobria y la otra barroca, ricamente adornada. Adosado a la catedral está el campanario, el campanile, con una altura de 70 metros, en el que se distinguen sus cinco niveles. La plaza es preciosa. Cuando la veáis, os llamará la atención. Ocupa una enorme extensión y tiene diferentes edificios, que no parecen seguir un orden preestablecido entre ellos. Y bueno, yo destacaría el Palacio Vescovile, un palacio del siglo XV, donde vivió el arzobispo de Leche. Dejando atrás la plaza, en la vía Leumberto, encontraremos otro edificio imprescindible en nuestro recorrido, la Basílica de la Santa Croce. Su construcción se inició en estilo renacentista y culminó en estilo barroco. El resultado es armonioso. El laborioso trabajo de su fachada barroca, el máximo exponente del barroco Lechetze, pudo realizarse en gran medida debido a la piedra de la zona, suave y muy trabajable. En la fachada, un rosetón central domina la parte superior, colocado justo al lado de las columnas corintias. Sí, Luz, y aunque en nuestro viaje encontramos la Santa Croce en proceso de rehabilitación, mereció la pena admirarla. Y ya que estamos viajando, no debemos olvidarnos de disfrutar. La ciudad no solo está repleta de monumentos, sino que tiene vidilla, restaurantes, terrazas, cafés, heladerías, parques donde tumbarse. No hay que realizar un máster sobre el barroco, sino disfrutarlo y realizar otras actividades. No en vano estamos en la Vela Italia. No podríamos terminar de hablar sobre Lechetze sin recomendaros que no dejéis de ver las puertas de la ciudad. La puerta de Napoli, también llamada Arco del Triunfo, realizada en estilo barroco. La puerta de Rudiae, que era uno de los accesos a la ciudad y debe su nombre al antiguo nombre de esta localidad. Esta entrada se conforma de un solo arco. Y la puerta Viagio, que completa las tres puertas del centro histórico. La puerta de Napoli, también llamada Arco del Triunfo, realizada en estilo barroco.